Hola chicos y chicas, angelitos y martinitos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si os acordáis, hace dos vídeos estuve traeando en Adopt Me, mi albatros de diamante y conseguimos nada más y nada menos que, a ver si encuentro, un golem montable chicos. Y el día de hoy vamos a traer un Welfaringer Neon, que es una mascota exclusiva del huevo mítico, para los que no sepan, y bueno, vamos a ir aquí, a ver, regalos, vale chicos, a ver, vale, ya vamos. Ah claro, le tengo que poner que, ostras, la gente últimamente está teniendo muchos unicornios, o sea, unicornios, pegasos, eh, perdón, muchos pegasos, yo creo que a esa mascota le gusta mucho a la gente. Vamos a poner, for, trad, for, trad, un segundito, voy a mover un poco la cámara esta, vale, bien. Vamos a ver si esta persona del Pegasus tiene oferta por mi, este, vale, no, no quiso aceptar, pego. Mmm, a ver, a quién puedo tradear, mascota de Rooks, mi peli, o el unicornio, también me gusta, pero bueno, vamos a ver si esta persona tiene oferta por mi Welfaringer Neon. ¿Sabéis qué? De hecho, creo que lo voy a poner en favoritos, para así no tener que estar perdiendo el tiempo que no me baja. ¿No me baja esto? No sé por qué. ¿Por qué? En cuanto me rechace, va a hacer un intercambio esta persona. Mmm, de hecho, no sé si es buen intercambio. Es que, el perro este de la primavera, mmm, y esto es una mascota de Rooks, pero la mía es exclusiva. Esto también es exclusiva. Y es ultra raro, la mía es como... Bueno. Ya que ha rechazado, por suerte, mmm, voy a poner esto en favoritos. Vale, luego lo quitaré, pero por ahora se va a quedar ahí para que... Esto, para que... Bueno, para que lo pueda mostrar de alfa. Y bueno, si veis que tengo cuatro perros aquí, no sé si es que sean mis favoritos, es que simplemente lo quiero hacer neón y... Tengo más tiempo que hacerlo. Mmm... A esta persona, a ver si le interesa un tradeo por mi Wolverine, que son neón. A ver, señores, es neón. Y es una mascota exclusiva. A ver. No tiene pinta de que no crezca nada. Así que voy a rechazar... Bueno, a rechazar voy ya. A ver, esta persona que tiene... ¡Uy, un tradeo! Unicornino. Todavía se puede conseguir... Y no es F ni R ni nada, así que yo creo que no. Vale, ha rechazado ya mismo. ¿Qué tiene esa señora ahí? Anda, esto es... No sé qué es eso, pero es neón. Mira, no sé cuál es... ¡Oh, un tradeo! Maravilloso, a ver. Un gato. Otro gato. No te lo puedo tradear por dos gatos, ni mucho menos, porque esto se consiguió al principio. Y el mío es neón. Y esto ya lo peco. A ver. Señora, ¿no te interesará un intercambio? Por mi Welfaring el neón. No tiene que ser el unicornio este, el caballo al lado. Pero bueno. Vale, no, no quiere... Este tiene mascotas. A ver. Vale. Vale, rechazado mi intercambio. Maravilloso. Vamos a seguir enviando tradeos a la gente, porque a mí no me tradea nunca nadie. No sé qué pasa. Ah, esta está pidiendo peces. No lo puedo tradear, porque... Lo va a pedir mascotas. ¡Uy! Una cobra. Esta señora tiene una cobra. De hecho, no sé si a esta ya la envié el tradeo antes. Pero bueno, se lo vamos a ofrecer, a ver si quiere tradear por algo. ¿Este qué dice? Tradeo una Legendary Pet. Mmm. ¿Tradeamos esto? ¿Tradeamos esto? A ver, es una cobra FR. O sea, no sé. No es exclusiva, pero vale 200 Robux. Y esta mascota... Ay, es que no sé. No sé, no sé. Le voy a escribir... No sé, no sé. Bah, no me deja. ¿Por qué la gente nunca espera? No estaba pensando... Que le podemos... Poner comentarios. Le voy a volver a enviar tradeo. A ver. La misma persona. De Freddy. Es que... Realmente la cobra valdrá la pena tradear el Wolf Eringle por... Que es neón y es exclusiva. Una cobra. A ver, es Legendary. Y es T común. Y es neón. Y es T-CPR. Así que yo creo que deberíamos tradearlo, ¿no? Vale, lo tradeemos. Y si conseguimos tradear esto en los otros 5 minutos que hagamos de vídeo. Bueno, casi 4. Podemos tradear la cobra, ¿vale chicos? Espero que este sea un gran tradeo y que no salga perdiendo. Porque si no... No sé qué va a pasar con mi dignidad. Pues vale. No. Ha rechazado. No quiere. Abeteos. Maravilloso. A esta señora del bicho este mío. Vale, pues no. No quiere hacer tradeo. Voy a enviarle tradeo a esta otra vez. Igual no está segura. Igual no estaba segura si quería hacer... A ver, es tradeo el Wolf Eringle. Señor, ¿te interesará tradear tu Wolf Eringle? Vamos a ver. ¿Quiere? Pero déjame escribir, que ya había terminado. Que no soy tan lenta. A ver, señor. Jolín, ahora resulta que todo el mundo la envía a tradeo. Madre mía. Está haciendo mi intercambio. Yo quiero que traemos esto en el video de hoy. Esta señora es la que nos puede ayudar. Bueno. Si es que... Venga, señora, por favor. Que sé que tú quieres. En el fondo tú quieres. Pero no va a aceptar tradeo. No va a aceptar tradeo. Nueve segundos. Dos segundos. Uno y dos segundos. A ver, señora. Ope, con todo lo que me ha costado he tenido que esperar un montón de tiempo. Venga. A ver, esta es otra señora que también tiene más cuota de robos. Lily Cup. Señora, no tendrá usted oferta por esto, ¿no? Este realmente es que no sé cuánto vale. Mientras lo miro voy a aceptarlo. Y si no acepta, pues nada. Vale. ¿Cuánto vale? Vale. La Jolote vale 600. La Cobra. Ostras. Vale 500 Robux la Cobra. Yo no lo sabía eso. Yo pensé que valía 100. Algo, ¿no? Así. A ver, el Cripsum es miro y miro. Estas están bastante bajas de precio. Yo quiero la Cobra. Ya entiendo por qué esta señora la aceptaba. Es que... Yo pensé que la Cobra valía 200 Robux. Pero eso valía cuando la sacaron, ¿no? Eso valía cuando sacaron la Cobra. ¿Verdad? Pero... Vamos, yo quiero recordar que cuando salió la Cobra valía 200 Robux. Igual que la Ardilla, que ahora valía 200 Robux y puede que entró un tipo valga 100. O... Que yo no sé, no tengo ni idea. Pero yo lo cuento. ¿Por qué no me da otra vez a esta persona? Ostras. Hay una persona con roca neón. ¿Quién es esta personita con roca neón? Es este niño, yo creo. Es este niño. Jope, ¿por qué todo el mundo...? Ah, no, esta es la señora de la roca y me aceptó el trádeo. Ah, pero es Neon R. No vas a querer trádez, mira. Oh, no, 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 no. Estoy viendo no, 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 no. Esta persona millonaria. Esta, esta, la tiene neón. Pero bueno, ya me la traeo A ver si me intercambia algo Bueno, bueno, termine A ver, es que yo creo que sí que podemos Traear esto, pero no podemos Ahora al mismo tiempo A ver, esto es de esta señora No, está que un traeo Persona para jodote Yo quiero esto Uff, ya llevamos 100 minutos 100 minutos, decía yo 100 minutos de vídeo Bueno Señora, no lo querrás a cambio Hombre, sí, sí, sí No, no, ¿por qué me quita los lobos? Vale, voy a poner For On At Anda, mira At Sol Que no sé cómo se escribe Ajolote Ajolote Te Te Normal No 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 me quiere traer A ver, esta mascota vale 200 robos Vale Esquiz No A ver si alguien quiere traer Porque vamos Tengo que mirar el traer a todo el mundo Porque tarda en aceptarlo como mil años Dios mío Dios mío A ver si te traer Ah, mira esta persona Wolfringer Neon ¿Lo quiere? Mmm Panda Esto Yo creo que sumaría casi 400 robos Yo creo que sí Porque esta mascota le interesa más a la gente que hubo el pelinero ¿No os parece? Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, si esta persona quiere aceptarlo Le voy a decir que acepte por favor Si viene a tiempo Si I'm Con Y La de Te Le voy a decir que se trata de eso Madre mía Ya llevamos 12 minutos de vídeo Vale, no quiere Qué pesadilla Vaya por Dios Bueno chicos No pudimos tradear el Wolfringer Neon Qué remedio Pero no pasa nada chicos No pasa nada Porque lo hemos pasado en grande Intentando hacer tradeo O sea que sí Y bueno Espero que este vídeo os guste muchísimo Y hasta aquí lo vamos a dejar Adiós Adiós